Hola a todos, mi nombre es Héctor Tobo, soy cantautor católico colombiano y quiero decirles que el agua para mí significa no solamente ese elemento vital que es para todos los seres humanos, sino también ese elemento de purificación, de restauración, ese elemento que nos hace nuevos. Por eso yo quiero decirles desde el fondo del corazón que el agua para todos nosotros es un derecho y protegerla es nuestra responsabilidad. Muchas gracias.